Hola a todos y todas, en esta ocasión os traigo las películas que he visto en el mes de enero deciros que solo han sido dos en este caso porque he estado de exámenes y no he podido ver muchas pero bueno, paso a hablaros de ellas, como sabéis va a aparecer siempre en primero el cartel y luego os hablo de ellas Bueno, tal y como habéis visto en el cartel, vi la película de Invencible que la vi en el cine creo que ya hacía tiempo que se había estrenado, que se estrenó en diciembre y nos cuenta el argumento de un jugador de atletismo, jugador de atletismo se dice, o corredor de atletismo como se diga, americano, que participa en las olimpiadas y sus sueños eran las olimpiadas de Japón pero empieza la segunda regla mundial y se alista en el ejército él participa en los aviones y en una ocasión de ellas el avión se estrella en medio del mar y sobreviven tres compañeros, uno de ellos morirá en el mar mientras espera el rescate y cuando los rescatan pues se dan cuenta que lo han rescatado los japoneses que son enemigos de Estados Unidos y les maltratarán y se basan en esta persona ya es mi opinión que es una película a mi modo de ver bastante dura pero que refleja bastante bien lo que se hacía en los campos de concentración japoneses que era bastante duro, los obligaban a trabajar, les maltrataban el que se caía no sirvió para nada y lo mataban y bueno, cuenta toda la experiencia de él durante todo el periodo que estuvo en el campo de concentración japonés y también nos cuenta, bueno, si lo sabemos es por qué sobrevivió y os recomiendo también que si la veis que esperéis al final de la película, después de los créditos ya que aparecen imágenes bastante interesantes a mi es eso, es una película que me ha parecido dura pero muy entretenida no la recomiendo para niños ni para gente sensible y a mi me ha gustado mucho el actor, no lo conocía pero vamos, genial así que recomiendo la película totalmente bueno, otra de las películas que vi que fue justo en el periodo de navidades antes del 6 de enero, fue solo en casa 2 siempre he visto alguna de estas dos películas en navidades ya sea la primera o la segunda, las demás no las he visto y bueno, solo en casa 2 nos cuenta la historia de Kevin interpretado por McAvoy Culkin que después de haberse quedado solo en casa en la primera en esta ocasión se equivoca de avión mientras su familia va a otro sitio de vacaciones y él va a Nueva York y nos cuenta todas las peripecias que tiene que pasar en Nueva York al encontrarse solo y también al intentar evitar el robo de una juguetería mientras sus padres, mientras tanto, lo están buscando a ver dónde se puede encontrar bueno, qué decir de ella es una película de mis favoritas en navidades te puedes reír muchísimo con ella también llora, sobre todo al final yo acabo llorando siempre cuando se reencuentran madre e hijo y también tiene cierta sensibilidad en este caso cuando se encuentra con la mujer de las palomas y bueno, yo la recomiendo totalmente es apta para todo tipo de edades para ver en familia y muy típica de navidades así kan y